Buenos días, entonces, bienvenidos, ¿bien? ¿Dónde? ¿Dónde somos los presentaciones? Susilia, ya te conoce, has visto el señor interesante, también lo tienes por donde el compañero de ella del otro lado, o hasta los directores del subúrbico. Le decía, Susila, que para ser agrónoma, es la más bióloga. Pero realmente no soy la primera persona que digo, es, pero... Ahí, ahí, ahí va bien. Muy bien. Bueno, entonces, Susila, la agente de la tecnología, la ex investigadora. Él hizo su trabajo aquí con Marina Mamacini. Y bueno, se trató de dar la vuelta, así es conocida. Y bueno, pero... No estaba haciendo la señal de Jehová. Así que bueno, bienvenida, estoy de vuelta. No hace falta directamente los tiempos de la investigación de todas las noces. ¿Ya lo sabés? Y como... Cada de las... Los trabajadores, las funciones que hacen las generaciones entre microorganismos, la planta, etc. Están en un buen espacio importante. Así que bueno. Todo mucho. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy me voy a contar. Un segundo año, que es un nuevo junio, con la empresa de los gremios psicológicos de la sociedad. Eh... Lo que le duro a visitar es... Bueno, en el que estoy trabajando en este momento, junto con otros investigadores de este instituto. Eh... Investigadores de distintas universidades de Alemania, y de la Universidad de Hartmut, y de Número. Eh... La pregunta que dio este proyecto es... ¿Qué más pueden, las otras instituciones, qué más pueden determinar la diversidad de gremios psicológicos de la sociedad? Eh... Y entonces, en los próximos 35 minutos, les voy a bajar el marco teórico, las hipótesis que... A la otra pregunta, los miedos que utilizamos para analizar esas hipótesis, los resultados y la discusión, y las conclusiones que tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar, eh... vamos a estar hablando del ambiente mesotérico, que es el suelo adyacente a los países, que al verano, biodiversidad, y entre ellos, distintos hongos con funciones ecológicas, eh... Entonces, por ejemplo, los hongos, eh... llamamos saprófitos, consumen, eh... el carbono, que proviene de, de la grosa, que es el material adyacente, con las raíces adyacentes, eh... y tiene funciones ecológicas muy importantes, porque contribuyen la estabilización de los materiales dentro del suelo, y ahora, eh... así como ahora, las tasas de mineralización y descomposición, y entonces, el mejor es muy importante, en el ciclo del carbono, eh... y en el ciclo del consciente, que quedan disponibles para las plantas. hay otros hongos, de la osófera, que tiene una raya en distinta, con las glándulas, por ejemplo, los hongos patógenos, eh... que... los hongos patógenos, que son los hongos patógenos, la zona principal, en este caso, son las raíces, y van a tener un poco grado de selección, y cuatro hongos patógenos, con distintas peces, en el ciclo de los hongos patógenos. Entonces, las composiciones ecológicas, que son muy regales, porque, por ejemplo, podemos determinar, que van a la composición y la representación, incluso, las sensibilidades, que son las condicionales de los hongos. Eh... había otros hongos, como por ejemplo, los hongos antúculares en este caso, que, eh... también interactúan, y también muchas veces también a la visibilidad de la planta o al agua las hijas extremos radicales y entonces a través de las distintas funciones en las que concluyen cada uno de estos hipotróficos tienen un impacto en el desempeño de las plantas en la actividad del suelo y a través de esos impactos podrían determinar cuál es la respuesta de las plantas a qué cambio global o a las distintas funciones que es y entonces nos preguntamos cuáles son los actores que determinan cuál es la diversidad de los desempeños púnticos en la resortera y cuando fuimos a la bibliografía hay algunos trabajos de revisión que han visto cómo se comportan las riquezas de los hombros del suelo a escala global y ahí hay consenso respecto de que la riqueza de los hombros se aumenta con, digamos, si bien hay varios factores que también en el tal lado de la riqueza de los hombros de la actividad en general hay consenso entre el portal climático y los hidrógicos son los que más más en general los hombros aumenta cuando aumenta la precipitación el nivel de calor pero cuando vamos a ver qué pasa con los distintos grupos prójimos ahí las recuestas que no son angiogéneas y hay trabajos por ejemplo N en el trabajo que hay que, por ejemplo, los hombros presofeitos aumentan el nivel del carbono del suelo y con el pH el cambio de los hombros aprófitos aparentemente aumentan con el nivel de precipitación y aumenta la parteza de hombros aprófitos a niveles de pH de medios a ácidos entonces si cada uno de estos grupos tróficos aparentemente responde a manera distinta a las condiciones ambientales de la actividad además de esas condiciones ambientales las plantas tienen, parecen, también unas poblaciones más complejas sobre todo componentes aéreos del sistema y estos componentes también podrían influir sobre la riqueza de esos grupos tróficos entonces sólo un modo de ejemplo acá les traigo un ejemplo de un trabajo que observó es que el paquete de bovino en especies muy palatables de pacer bovino en la línea de primaria que son un huitus y un huitus y un huitralis redujeron el nivel de colonización de los hombros picorísicos a medida que aumenta la intensidad del pastorino entonces aquí muy claro lo que muestra es en sitios sin bastoneo, con bastoneo numerado, con bastoneo intenso como baja la colonización picorísica tanto en verano como en el tono y en otro trabajo lo que observó es que además se reduce de manera muy importante la densidad de espolas de esos hombros picorísicos con consecuencias sobre la radiocuación negra de este huitus. Muchos espacios de síntomas sintéticos C3 además de ser pastoreados pueden atacar los tejidos aéreos otros hombros endocentiones en este caso les presento a hongos de género y clove en esta imagen, no sé si se lleva a ver pero las líneas no suben más oscuras no están las cifas del hongo creciendo en los espacios apoplásticos entre las células de los tejidos en la radiocuación. Estos hongos son asensuales y entonces el ciclo del hongo se cumple porque las cifas del hongo alcanza los hongos naturales cuando esos hongos son multiplicados se constituye una semilla en esta imagen lo que les muestro son células de galeturona que es un frigido de la reserva de la semilla coreanos de hifas de hongo que es una semilla que es una estructura que está realizada por el hongo y entonces este tipo de hongos en los cifriantes que son totalmente asintomáticos dependen de la planta para la nutrición de carbono de protección de la nutrición del medio y de un medio de propagación los hongos como parte de su metabolismo producen distintos compuestos entre ellos el caloides que sean absorbables son tóxicos para anglos insectos y los hongos y entonces en términos generales se conduce a este tipo de cifriantes con un mutuo también con el desivo dado que previene o reduce el consumo de biomas pero por otro lado las plantas que crean estos hongos también pueden tener mejor tolerancia a condiciones de estrés pública lo que se ha observado es que operar a este hongo en los higinos aéreos también puede tener un impacto sobre la actividad de los hongos de la tisostela entonces lo que les muestra acá es un gráfico que muestra que la actividad de los hongos de la tisostela fue mayor en las plantas operadas en el micro respecto a las que no lo operaban y en cambio no se vio lo mismo con la actividad de los hongos de la tisostela en el micro otros trabajos miraron el tiempo que pasó con los hongos patógenos y las semillas de pastos que creaban el microbe inhibieron el crecimiento de los hongos patógenos incluso le dieron protección a otras especies que creyeron a través de sus hongos otro ejemplo al igual que el trabajo pintaron con una relación entre la presencia del piccolo y las picorrisas y algunos trabajos en los estudios que se hicieron en las naciones a campo ven que las plantas que operaron por el piccolo y en general más lo que viene en la colonización que es con las plantas que no lo tienen si bien hay trabajos experimentales que encontraron en los resultados estudios y la presencia de los hongos también podría tener un impacto sobre los hongos aprófitos en el diálogo de los muestros que es un trabajo de Mario Massini que lo que hizo fue ver cuál era la biomasa permanente de plantas de los hongos en este caso que se le daban a los hongos aprófitos que es una línea negra respecto de canales que no tenían a los hongos aprófitos o de otra rosa en este caso de Bromus que es un hongos aprófitos que no se le daban entonces lo que nos nos indica esta figura es que la tasa de composición sería menor de esta rosa que se le daban a los hongos aprófitos y se ponía en la asesora que era de los hongos aprófitos entonces el objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia del piclobe y del pastolero afecta la riqueza de estos gremios de los hongos apófitos y de gásticas a lo largo de la identidad de distribución del pasto océano con este objetivo planteamos dos hipótesis la primera postula que las condiciones ambientales dependientes a los hongos determinan la composición de los hongos apófitos de los hongos apófitos y esperábamos que en las condiciones más venidas aumenten la riqueza de estos gremios la otra hipótesis postula que la presencia del piclobe y el pastoreo cerero iban a tener uniclobeza diferencial en los gremios públicos y nuestra predicción era que la presencia del piclobe que va a aumentar la riqueza en los hongos vitorísicos viene a activar la de los apófitos y patógenos en tanto esperábamos que el pastoreo cerero disminuya la riqueza de los gremios entonces para contrastar esta hipótesis nos fuimos a Patagonia porque ahí se combinaban varios factores que eran interesantes uno de esos factores es que en Patagonia en un gradiente espacial de unos gradientes radicales de pocos kilómetros veremos un gradiente ambiental entre entes húmedos hasta ácidos pero además en Patagonia hay un pasto enérico que es oriocomossum lo que les muestro acá es un mapa del área de distribución en negro de oriocomossum que es un pasto perenne es un pasto que es consumido por un granado doméstico migrativo y además es un campo que puede operar a Epilor entonces lo que hicimos fue determinar cuatro transespas distintas latitudes y en cada y fuimos tomando ciclos puntos de muestreo tomamos ocho plantas de oriocomossum que estaban por lo menos a la derecha de distancia cada una y una parte interesante es que fuimos en el sitio más al oeste y más al este hasta donde no encontramos ahora uno de esos sitios utilizamos las coordenadas geográficas para tomar informaciones de la base de datos sobre la temperatura bianual que estuvo entre 6 y 10 centígrados los valores de precipitación bianual que estuvieron entre 150 y 200 milímetros y evaluamos la composición de la vegetación de cada uno de esos sitios de estudio y en función de la composición freurística en el rigor de las especies más palatables diagnosticamos esos sitios con síntomas de pastoreo leve o moderado que fueron 13 de los 30 sitios o síntomas de pastoreo severo que fueron 17 de los 30 sitios para el lado de las plantas evaluamos si tenían comienzos de emisión y concentración micropótica determinamos si tenían o no valor y para eso miramos entre 15 y 20 semillas de cada una de las plantas y tejidos de las vallas entonces clasificamos a cada una de las plantas como si tenían o no al valor de cada una de las plantas también tomamos muestras del suelo esoférico y determinamos el carbono en una de las plantas de la planta del nivel de carbono estuvieron entre 0,2 y 11% también determinamos el pH de esas notas esoféricas en una división de 1,5 en agua estirada y tuvimos valores entre 5 y 9 y por último tomamos puestas del suelo esoférico y lo que hicimos fueron estaciones de ADN en el que tenemos un kit específico para el suelo y utilizamos primers de VTS para tener las secuencias de VTS esas secuencias fueron esos fragmentos de VTS que fueron secuenciados se hizo un análisis de calidad de esas secuencias y con las secuencias que tenían más de 1,27% de signitud se establecieron lo que llamamos unidades taxonómicas operativas y entonces las secuencias representativas de cada una de estas fotos las contrastamos entre dos bases de datos la base de datos UNIT que se origina como una base de datos de hongos y que estaba apurada y contra la base de datos era el National Center of Higher Technology Information con el objetivo de llegar a tener una afiliación taxonómica dentro de esas fotos con ese resultado de la afiliación taxonómica le quedamos solamente con el rayo FUNCHI y ese subset que le damos con el rayo FUNCHI lo contactamos con cada otra base de datos el rayo FUNCHI porque no necesita información para las fotos que estaban clasificadas porque esta afiliación taxonómica clasificó con distintas profundidades había fotos que estaban clasificadas a nivel de especia esta base de datos para que ya estaban asignadas a nivel de género o de especia le puede asignar un rayo y entonces de las 15.240 FOTUS esta base de datos pudo clasificar a 7.776 y de esas clasificaciones quedamos con las que tenían más calidad con su calidad dependiendo a las clasificaciones fueron aproximadamente 3.500 y esas 6.500 FOTUS representaban casi 870 géneros que que estacionamos a patógenos saprógicos y entonces con la riqueza total de géneros la riqueza de géneros patógenos saprógicos sintonísticos hicimos cuatro modelos mixtos que tuvieron como predictores en la temperatura la precipitación la acerbilidad del pastoleo la presencia del picloide el nivel de calor y de pH en el suelo de suspenso y las infracciones nobles secretarias lo que les muestro acá es el valor de inflación de la varianza que da cuenta de que no hubo una correlación importante entre los predictores y los modelos tuvieron en cuenta en los componentes potásticos que eran finalmente dentro de las plantas dentro de los sitios y los sitios dentro de las francesas con el modelo adecuado utilizamos la filosofía de diferencia que se llama diferencia multimodal y entonces lo que les voy a mostrar ahora se han necesitado los primos y entonces lo primero que les voy a mostrar es cómo se distribuyeron esos géneros en los distintos grupos con los distintos géneros y entonces el 40% de los hongos que podemos clasificar en referencia al grupo de los saprópicos el 13% al grupo de los patógenos y el 2,3% al grupo de los hongos mitográficos hubo otras clasificaciones que fueron menos precisas y eso entiendo que tiene que ver porque hay géneros que tienen especies que comparten distintos gremios entonces no tienen una amplificación tan precisa entonces quedaron en estos grupos menos definidos y dentro del grupo de los invientes había otros hongos sinónicos reciclosarculares como estos hongos realizados cerca de los hongos y otros entonces les voy a mostrar el modelo para la pieza total de géneros la pieza total de y lo que les muestro aquí debajo es el modelo estadístico de mejor ajuste que tuvo en cuenta la precipitación en interacción con el nivel de carbono de la quesosfera y la presencia del segundo hongos y lo que les muestro aquí debajo es la importancia de esos predictores en el marco de la experiencia en el último modelo les muestro además el 3 del cuadrado del mismo modelo y el delta AIC condicional es la diferencia en términos de AIC respecto del mismo modelo pero sin predictores los gráficos en el modelo 1 y entonces el modelo tiene esta interacción entre la precipitación y el nivel de carbono que son dos variables mantátiles entonces lo que intento hacer en esta figura es representar esa interacción doble más el efecto del endofito en dos dimensiones entonces acá está la pieza total de géneros en función de la precipitación y en distintos colores que les muestro hay esta línea de ajuste para distintos niveles de carbono que corresponden en asuntos oscuros al percentil del 10% del 50% o del 90% de la distribución de valores de carbono en la desastres entonces lo que observamos es que cuando los niveles de carbono son más bajos la pendiente de la riqueza en función de la precipitación es más alta y a medida que aumenta el nivel de carbono la pendiente se hace tan baja hasta llegar a 0 y eso muestra esa interacción entre la precipitación y el cambio y por otro lado les muestra el efecto del endofito los triángulos los triángulos y los círculos muestran el promedio positivo de las plantas sin o con el endofito y la línea aplicada para la línea de ajuste para las plantas sin endofito y la línea general para las plantas con el endofito y entonces el modelo predice que las plantas con endofito tuvieran en promedio 10g menos que las plantas sin endofito y aquí en los ambientes más húmedos no encontramos las plantas sin endofito y entonces hay una sola línea muy bien después miramos que pasaba contándolo de los breves entonces vimos que pasaba con la riqueza de los apropos que representaban el 41% de esos términos y encontramos un modelo muy similar en el formodero también tuvo su trayectoria y la presencia o no de los apropos de los apropos entonces es un modelo similar que muestra que también la pendiente de la riqueza de esas apropos en función de la precipitación se reduce en el incremento de los apropos y que las plantas con endofito tuvieron en promedio una menor riqueza de los apropos esto podría estar relacionado con algunos de los resultados que nos mostraba en la introducción de una menor tasa de descomposición de la brosa de las plantas con el otro de alguna manera da cuenta de que hay una selección diferencial hacia ciertos géneros o menos géneros de las plantas que tienen la brosa cuando miramos qué pasó con los patógenos ah perdón la precipitación la temperatura el paulino y el pH no tuvieron relación con ninguno de esos grupos con la diferencia total de los patógenos cuando miramos qué pasó con la riqueza de los patógenos que representaban el 13% de los patógenos cuando la riqueza de los patógenos solo dependió de la precipitación del año y no con relación con los hoyos proyectados y por último miramos que pasaba con la riqueza de género de los micróleos y los micróleos y por último y los micróleos y los micróleos y en este caso el modelo de mejor acudir no creo que la riqueza aumenta con la precipitación pero además tenemos interacciones dobles con el carbón y el carbón y el carbón y la presencia del picloé con el pastoreo y entonces lo que les muestro aquí es la interacción entre la presencia del picloé y el pastoreo y lo que nos van a decir es que cuando las condiciones de pastoreo fueron moderadas no hubo diferencia de la riqueza de los micróleos de las plantas con o sin el hemorquillo que son las líneas puntiadas azules o celestes llenas en cambio en los sitios con pastoreo intenso las plantas sin el hemorquillo tuvieron menos riqueza en el género sin el hemorquillo físico que las plantas que tenían al mismo modo y esto podría estar relacionado por ejemplo con una selección por parte de los herbívoros pensando que en condiciones de pastoreo intenso las plantas sin el hemorquillo probablemente sean más consumidas y tener una condición de estrés y limitación por carbono más severa y entonces sostenga menos géneros que eso puede estar relacionado con algún modelo o sea de selección de micróleos o partners en la relación sin el hemorquillo más efectivo y la temperatura del creado del suelo no tuvieron ninguna relación de los estudiantes y entonces para resumir y volviendo a las hipótesis que hayamos planteado la primera hipótesis decía que las condiciones ambientales entre necesarios agúmedos determinaba la composición de la posibilidad básica de la dos ostera y los resultados nos faltaban en el sentido que encontramos que la precipitación aumentó la riqueza de todos los grupos en el caso de los apróctitos en interacción con la dos ostera en la dos ostera que en la temperatura y en el caso de los grupos en el caso respecto de la segunda hipótesis que cantaba la presencia de micróleos en el caso diferencial encontramos los resultados distintos de lo que hemos predicho encontramos que los apróctitos tienen menos que esa cuando la presencia de micróleos no encontramos ninguna relación de los patócinios y en el caso de micróleos encontramos que el micróleos estuvo más de la falta de micróleos pero más de que salimos micróleos entonces observamos patrones y podemos tener algunas ideas respecto de cuáles son los mecanismos están detrás pero que requieren trabajo alimentar y entonces volviendo al esquema de los de los leños la plata opera podría afectar a los tejidos radicales o también exudados radicales de exiliados o de compuestos volátiles. Y esto está en el área de la especulación, pensando que si los mecanismos a través de los cuales los efectos sobre los grupos tróficos, o sea, los convenios hubieran estado a través de sudados o sensibilidades a los volátiles, hubiéramos visto patrones similares para los grupos tróficos y eso no los observamos. Y entonces eso apoya la idea de que los efectos sobre las microlizas podrían estar identificados por cómo es la condición del estrés de la glanda, la condición del pastoreo severo, limitaciones por carbono o selección, justamente en esas condiciones. Y no encontramos la relación con los patógenos, por lo menos con la riqueza del patógeno, no sabemos qué pasa con la actividad de esos hongos y eso podría ser porque no sean hongos que sean patogénicos o para donde podemos empezar, no lo sabemos. Y entonces podría no haber, o no para todos los hongos, podría haber una relación de que está con uno. Y entonces pensamos que los mecanismos a través de los cuales la selección de los medios aprófitos podría estar asociado a cuestiones de calidad de los dos. Y entonces, como conclusiones, el ambiente y la presencia de Piclobe hicieron una fuerte selección sobre la riqueza del género cúmplico de la resa osteira, y el pastoreo hubo una importancia menor de la que está en la dos. La presencia de Piclobe, al reducir la riqueza de hongos aprófitos y aumentada en los riesgos en condición del pastoreo exileno, puede influir sobre el presentimiento de los asociantes, y las respuestas diferenciales de cada uno de los gremios, cuyos mecanismos debemos dilucionar, podrían estar asociadas a relaciones, podrían estar relacionadas a las distintas fuentes de carbono que utilizan. La disminución en las precipitaciones reduce la riqueza de los gremios, y la pérdida de carbono en el suelo reduce la riqueza de los asociantes. Esta pérdida de riqueza podría significar la menor capacidad de recuperación, la resiliencia de estos gremios públicos, luego de condiciones ambientales, climáticas, volajes desfavorables, y entonces calculamos que el cambio climático podría tener un impacto negativo sobre las funciones ecosistémicas que nos ven estos gremios de la atmósfera, y en consecuencia sobre la fortididad del suelo, el desempeño de las plantas y la fortididad del ecosistema. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Tenemos todo el tiempo para la pregunta, Cecilia. ¿Quién quiere pasar? Vale. Bueno, Cecilia, me encanta que empezamos a relacionar estos procesos o actividades de funcionamiento con riqueza o composición, o sea, y bueno, todavía me falta un poco el enlace entre los procesos, por ejemplo, mayor de composición, si estamos en esa riqueza, pero necesito que me expliques un poquito más como, ¿de dónde venían las plantas? Porque yo me perdí, las E más y E menos eran 0 y 100, vivían en el mismo espacio, y eso, estaban, ya vos, en los 30 sitios, estaban las dos y 5 existentes, y después infeccionamos, si también lo tenían a menos 2. O sea, ¿era presencia? O sea, ¿el presencia social? ¿No había niveles de infección, no termedio, nada? ¿Agarraba? No, agarraste los 3Ds extremos. No, no sabemos si no la variante dicotómica, ¿tiene o no tiene? Ah, o sea, que la que tiene podía tener 10% en las semillas. Ah, no, digamos, en las plantas, o sea, lo tenías a nivel de... Una vez que yo observé que las bases de las vainas estaban al hongo o en las semillas estaban al hongo, la planta va a hospedada de piclor, eso es un 1, eso no lo encontramos. ¿Existen en el espacio y sus vecinas? Sí, como les mostraba, en los ambientes más húmedos no encontramos plantas y de piclor. Y, bueno, esto es parte del estudio observacional a campo, digamos. En los ambientes más áridos, hubo más proporción de plantas sin endófitos, pero encontramos plantas con endófitos que usan con los ambientes áridos. En los ambientes húmedos, todas las plantas que mostramos, tenían un ciclo. Sincería, yo me acuerdo de la tesis de Fauna Leva, que creo que hablaba de Guerrera Reyes, de un montón de especies todas juntas, y entonces me preguntaba cuando contabas cuán pura es tu resopera en términos de composición de bordeaux, y después, ¿cómo manejaste en el momento de seleccionar las plantas, los micrositios de esta cinta de utilidad que hay en algunos lugares? ¿Tocaba lo que tocaba? Bueno, en los sitios más áridos, con una cobertura, porque estaba la planta de orrio en Venezuela, y en los ambientes más húmedos, estaba cerca de unos apuntos. Nosotros mostríamos, como promediando esa calidad del sitio, la comunidad de los sitios, no tenemos mediciones de si una planta ha tenido un agusto al lado, o otro pasto al lado, o quién es el que está al lado. ¿Y en cuanto a raíces de una planta se le pide a salir dentro de la cabellera? Sí, podría haber, eso es más difícil, porque mostramos esta planta entera, tomamos raíces, y ahí sacamos el suelo de espejo, y teníamos la planta que se le pide a usar, podría haber alguna nueva raíz. Bueno, seguro que no era un componente muy importante. ¿Cómo creabas el suelo de espejo? ¿Sí? Nos quedábamos con una planta, y tomábamos, sí, limpiábamos las raíces, para que hagas. ¿O sea, el suelo seco? Sí, seco. ¿El suelo de hirno? ¿Lo sacabas? Claro, primero se saca todo el suelo que cae libremente, y después se queda con la muestra del suelo que sacabas, que está adyacente a las raíces, donde las raíces te quedaste en el suelo que está, sí, alerido con las raíces. Son granillas, entonces, como también el sistema radical es, cabellera, bastante denso, y te queda ahí, el suelo, esas raíces, que te podés, te quedó limpiando, y te queda, yo creo que conciencia, que es peresoférico, porque está todo el invadido de los raíces, digamos eso, cuando la raíces está consiguiendo, eso es. Así que lo que dice es que ese mostreo es el promedio de toda la raíz, porque me imagino que toda la comunidad de Aedes van a variar a lo largo del eje de la raíz, que en alguna parte del eje de la raíz tiene bases sudados, y ahí va a estar más arrojitos, y ahí es un dios que debe ser de la raíz más vieja, que debe tener un poco saprófito, un poco biología alrededor de la raíz, y de la raíz más nueva, que ahí va a estar más activa, va a haber bases sudados, y ahí va a haber un bajo de todo. Sí, puede haber variabilidad entre la raíz, pero en este muestreo nosotros tomamos como el promedio de la sobra de cada planta, en el que visualizamos parte según sea joven o vieja la raíz, pero es imposible de tratar de tratar de tratar. Igual la sexto sería de otra planta, porque no tiene, ¿no? Hablíamos. de otra planta, ¿no? Bueno, Viniendo más de una rama de ciencia experimental, una cosa que a mí me gustaría entender un poco mejor es cómo pasar de un estudio correlativo a hacer inferencias causales, es decir, que la presencia del endofito tiene un efecto sobre la presencia son solo relaciones. Claro, pero la afirmación es que la presencia del endofito tiene ese efecto, pero a mí no me cuesta entender cómo cómo haces esa inferencia, cómo atribuís causalidad, porque en realidad vos no, no es que pusiste plantas con los endofitos, sino que no hay como no, no puedo atender nada, capaz si lo dije por error, mismo no lo he hecho, pero veo relaciones, pero no hay trabajos experimental acá, o sea, no hacen falta trabajos experimentales para poner a prueba las hipótesis o las preguntas que surgen a partir de los patrones que yo no estoy haciendo. Comparando los tres gremios, ¿entendrían la metodología que vos lo que hacías en un momento era lo que estaba con una base de datos y ahí te salían cuando salía el canal agregado? ¿Vos explicaste cuál era la proporción original en la base de datos? O sea, ahora si vos tenías una sobre representación, ¿no? Suporte que como hacen datos el 30% son patógenos, es muy probable que en tus datos el 30% sean patógenos. Podría estar en un momento. Y capaz que podés tener sobre representaciones o sobre representaciones y listo. Sí, yo no olvides la base de datos, en general no puedo hacer qué proporción hay acá en un momento en un momento y contrasté con otros trabajos que también son la base de datos para ver si la composición de las proporciones eran más o menos similares, cuarentes, y eso sí lo tendríamos sobre el trabajo. pero no mire específicamente más el susto. Sí, si lo dijiste o me lo dijiste. ¿Oleum es dentro de todo preferida, hay en el sistema? Es consumida, pero no es de las más preferidas. Y cuando ustedes elegían la planta, ¿se hagan una diferencia de elegir la preferida? Porque si hay intensidad de pastoleo, puede haber diferentes. No, la evaluación de la semilidad de pastoleo está hecha muy bien de sitios, y la composición de la semilidad está hecha muy bien de sitios, y nosotros sí mostríamos plantas que tenían semillas porque nos interesaba mirar el nivel de cuantos estaciones de pastoleo. O no estén demasiado de foliar. O el año anterior podían haber trabajado de foliar porque son perentes. No había plata de distintas de edad. Si fuera muy preferida, por ahí no pasaría eso, ¿no? No hubiera encontrado las más preferidas. Claro. Son consumidas, pero no son, no es POA. Claro, si fuera muy preferida, por ahí no, ni con el endofito, y ahí la oveja se ve y no se funciona ya. No sé, me gustó. Si fuera muy preferida, o no sé. Bueno, la oveja agarra el plano neurológico, no sé, o sea, 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 sí, 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 no, 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 lo vi hace, una pregunta de curiosidad relacionada con la pregunta a Juan, y creo que bueno, no, el siguiente, pero me lo perdí, este asunto de atribuir función en función, en conexión con el género, me parece que hay, o sea, ¿hay algunos géneros donde tenés especie de patógenos, y otros? La base de datos es usarlo, está clasificado, a género y a especies. Entonces algunos grupos que yo no analicé eran esos patos sapro, patos sapros india... Algunos que evidentemente la base de datos no le alcanza la información, queda como el grupo de sostenidos. Y esos eran los próximos números grandes. Y en total eran sí, porque con uno de los centos saprofit no solo el 50% era el grupo que no estaba tan público. No, 50% más. Sí, acá hay un 20% de... es una mezcla entre pato y sapro. Y acá hay géneros que están solamente clasificados para el evento general, y entonces son géneros que tienen especie de patos crínicas desastróficas que quedaron ahí. Entonces no puedo asignar nada como se funcionan. Claro. Y aquí tenéis que hablar con estos grupos que son más chiquitos, pero que son dos mezclas de pozo. Marisa. Sí. Eh... Dos preguntas. Una, si llegaste, si tomaron características, si hay algunas características de los individuos de patos y tamaño, si tenían alguno como para los números con variable, o esto como decía, del nivel de estrés, o de lo que estaban sujetos más allá del pato no nadar. El nivel de estrés no, la biomasa de aire a las plantas sí y los que informan. Perfecto. Y la otra es si miraste con toda la diversidad diferente. La riqueza total. Claro. La riqueza total en todo. Eso que lo digo. Y también hay toda una parte que no entra dentro de la base de datos, y por eso es evidente que no están distintos, no están las bases de datos. ¿Y la otra? ¿Puedo poner? Sí. Yo solo recuerdo un trabajo de Vicky Novas, que miraba la diversidad de ambos formados micoreses en platas, cos, y sin endofito. No sé si coincide con esto. Creo que las de ellas eran de los, no eran de los. Tienes un trabajo con la diversidad de ambos formados micoreses en tratamiento y no me puedo poner si era con esta especie. Tendrías que fijarte. Yo vi el póster, pero no sé si está publicado. No sé. No sé. Eso te diría. No es bromo. No es bromo. No son bromo. No, pero bromo no tiene que bromo. O miró solo la diversidad de ambos. Miró diversidad de ambos formados de micoreses. Creo que eran los negros de especies. Y en la resosfera también, bueno, las raíces de las plantas que más y medio. Y no me puedo pagar quién era el Vicky Novas. Vicky Novas y Victoria Viñana, las dos. Para Vassi, no me podía hacer la segunda. Bueno, muchísimas gracias. 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 Ya que estoy, porque me interesa personalmente, el viernes que viene es el año invitado. Sí, va a hablar sobre Rick Yellen, que es un investigador, no sé, digan ya, en Estados Unidos. Vino a trabajar conmigo un tiempo largo. Y va a contar cosas que tienen que ver con filogenia de quinoa, también trabaja con avena y las domesticaciones nuevas que están haciendo. Así que, bueno, muchas gracias.